Beatriz Mirkin, Diputados Nacionales, Frente para la Victoria, lista 501. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Tecnologic SRL, impresora multifunción LexMac, Prospect Pro 209, inalámbrica 4 en 1, con el menor costo de impresión por página del mercado, 449 pesos. Visítanos en San Juan 401 o llámanos al teléfono 430-5251. Tecnologic SRL, líder en tecnología. Tucumán Estanterías, exhiba mejor para vender más. Para la industria, el comercio y el hogar, Tucumán Estanterías, San Juan 1171, San Miguel de Tucumán. Ustedes no se olviden que la justicia viene con una demora en la cobertura de cargos de casi 5 años. Galeno cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales y tecnología de avanzada para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicios, estés donde estés. Elegí Galeno 220-330 o 440. Galeno, siempre pensando en vos. La educación de sus hijos es una responsabilidad que no puede dejarse en manos sin expertas. Colegio de la Santa Cruz, una decisión inteligente para el futuro de sus hijos. Inicial EGB Polimodal, Economía y Gestión de las Organizaciones, Humanidades y Ciencias Sociales. Colegio de la Santa Cruz, Avenida Catamarca 719. Matrículas abiertas, periodo lectivo 2012. Se solicita cualquier información que se pueda brindar sobre María Cash, de quien se desconoce su paradero desde el 8 de julio de 2011, quien fue vista por última vez el citado día en la provincia de Salta. Cualquier dato referido a María Cash, por favor comunicarse a los siguientes teléfonos. 011-153-390-6277, al 911 o al 101. Desde ya, muchas gracias. Deportes. ¿Cómo le va? Buenas noches. Se jugó una nueva fecha del torneo argentino. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches.